Y bueno, ¿en qué momento aparece la tele? Y en eso me llamo Eduardo Gandulfo, el creador del show de goles, y me dice, ¿por qué no hacemos un programa? La hueá que hacía en la radio, hueá, pantalla, así, videoclip y talla. Y sale Telemanía. Debutamos en octubre. En diciembre ya me había llamado Cruyferián. O sea, tú alcanzaste a estar dos meses. Dos meses. Dos meses al aire y te llamas Pasados Gigantes. ¿Y cómo fue ese llamado de Don Francisco? ¿Cómo te llaman? ¿Cómo te ubican? Estaba en pleno verano, estoy hablando de enero, finales de enero. Yo trabajaba saliendo del puente de Reñaca, hacia Reñaca. Había un local que se llamaba Cabendiche. Lo digo perfecto. Entonces yo animaba y estoy terminando el programa y viene uno de los garzones y dice, oye, ¿te llaman por teléfono? ¿Quién es? De parte de Don Francisco. Ya, bueno, ya, bueno. ¿No, en serio? Ya, bueno. Y pensé que era mi amigo, porque yo estaba en la tele chica que me llamaban de la BBC, que me dijeron a tratar, de Aníbal Viñez, me hueán. Digo, ¿por qué nos dejan de huear? ¡Pah! De corto. ¿Le cortaste? ¿Por qué, po? Al rato van de nuevo. Digo, en serio, este caballón lo hiciste. Déjense de huear. Estoy ocupado. Yo trabajo y nos vago como ustedes. ¡Pah! De nuevo. A la tercera, me dice la señora, la dueña, lo llama Don Enrique González. Don Enrique González, pues, el que noche gigante, que se sentaba y se iba corriendo hasta que saliera. Y viene y me dice, Leo, hablaba todo así, lamentablemente mandaste a la cresta Don Francisco. Me dice, pero es verdad, queremos hablar contigo. Tú dejas hablar con él. Ya, le digo, ¿y qué? Y me dice, te lo paso. Y me llama a la casa. Juntémonos, tal día tenía un departamento bien en San Martín. Ya, tal hora. Putillo, qué tipo. Chor, polera, pendejo, 21 años. 22 años, 26 años. Y nos vamos al balcón y empiezamos. ¿Cuánto ven ahí? De la cifra, nada. Ah, ya, como las pelotas. Ya me dicen, estamos listos. Tres veces lo que ven ahí acá. Más no sé cuánto va y no sé cuánto va. O sea, o sea. Y rechazarle. Entonces, una sola cosa. Ni a la familia. La primera semana de marzo yo te llamo. Renuncia a todo. Renuncia a todo, güey. ¿Se trae nada firmado a los chulados? ¿Nada? Claro. Renuncia a todo. Temera semana de marzo. Segunda, segunda, nada. Y no tenía dónde llamarlo, güey. Y el guay todo me tenía de una. ¿A dónde ríamos para reclamar? O sea, claro, es la cabra indiscreta, güey. Y a punto de ir a pedir perdón en la radio. Ya renuncia a todo. No, güey. Chuta, vale, güey. Y estás en la casa de un amigo. Y llega mi hermana. Bueno. Te llamar. ¿De parte de vos, Francisco? Ya. Un amigo. Ah, no. Ah, sí, tú. Ya, oye, juntémonos mañana a las nueve en mi casa. ¿Y dónde? Camino el alba, perdón. Camino de las flores. Tanto, tanto. Ya te espero. Chuta, ¿cómo me voy para allá? Estoy en Villa, güey. Son las diez de la noche. Que tenías que estar ocho de las nueve mañana, ¿eh? ¿Cómo le ibas a decir que no? Además, ya tenías todo firmado. Claro, no. Y llego a la casa. Me abre una nana. Me dice, están arriba jugando tenis. Ocho y media de la mañana, güey. Yo ya iba a farrear. Llega mal, güey. Y pa, güey. Hola, cabrón. Salí a arbitrar. Sí, claro que yo. ¿Qué? ¿Arbitrando el partido de tenis? 15-0. Y lo tiraba para atrás, güey. Puntos, cagando. No, le sirve. Y después, güey, ya. Arbitrabo, qué sé yo. Y dice, ¿ah, compáñanos? Partimos. Y lo metimos con un gimnasio que tenía, güey, y lo vi en pelota. ¿Qué han dado, Francisco? Cosa que no es muy agradable. La primera reunión con don Francisco me sentía en pelota. No te querís, pero te ven. Ah, no, hija. Me dice, vamos a tomar desayuno. Porque ya vamos. Y yo dije, vamos al comedor. Salimos a un patio, güey. Una mesa. 20, güey. Iban a presentar sábado gigante la temporada. Eran todos los auspiciadores. Y me sienten en la cabecita, güey. Y yo no tenía ni idea. Esta es la nueva adquisición que nos va a acompañar en la temporada. Hombre joven. Ya vio ese enciclado. Y ya estaba cagado. Y yo decía, vamos al canal. Y entramos al canal. En su auto. Jamás pasé por una portería. Jamás vi un ejecutivo. Y siempre con el pegado. Otro. Yo entro en uno de los jardines del Hotel O'Higgins para conversar con las figuras nacionales, con las figuras chilenas. Ustedes están viendo una figura femenina a mi derecha, a la izquierda de ustedes. Se trata de la integrante femenina de los prisioneros. El grupo de los prisioneros que ha esperado siete años, o mejor dicho, no han esperado. Los llamaron después de siete años para que vinieran al festival. Yo me imagino que después de todo este tiempo, ustedes deben sentirse mucho más contentos porque tienen más material y más trabajo para mostrar. ¿Me equivoco de eso, Jorge, o no? No te equivocas. Ah, esto es lo correcto. Estás en lo correcto, sí. Sí, es bueno porque ahora ya tenemos cuatro discos y nuestras canciones las han pasado harto en las radios, así que vamos a poder hacer un show más completo. Finalmente, para despedir esta parte de conversación con los prisioneros, que ustedes mismos hagan un saludo, una invitación para los amigos de Sábado Gigante. Ustedes mandan, ustedes tienen la palabra, muchachos. Bueno, queremos despedirnos de todo nuestro público de Sábado Gigante y decirle a don Francisco que no tenemos tiempo para ir todos los fines de semana a su programa de Miami y tampoco al de Chile, a quien muchas gracias por invitarnos, pero que no podemos ir a cada rato. Igual, un saludo a mi mamá, a mi mamá que me está viendo, un beso. Entré a la tele así. No, fue una locura. Una locura, una locura.